Aquí nos encontramos con el renombradísimo actor Andrés Garzón. Por cierto, felicidades antes de empezar la entrevista, felicidades porque fue el día del teatro hace una semana y quiero felicitarte porque en serio tú eres una de las personas que ha inculcado esto en esta arte tan importante en el core y que está difundiéndolo. Cuéntame, ¿cómo fue escenas de matrimonio? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo fue tu trabajo con los actores, dirigir todo esto? Nos encontramos un previo en el cual nos intentamos con los actores que ya habían sido escogidos y estuvimos revisando cada uno de los lectores que cubrían los personajes de la serie, encontrando qué cosas se parecían a ellos y qué cosas debíamos encontrar y aportar creativamente. Yo siempre pienso que el actor, ese es su trabajo, aportar creativamente, no solamente quedarse encerrado en lo que dice el texto, sino que también hacer cosas en las cuales él se sienta cómodo, ¿no? La propuesta del actor es primordial desde el punto de vista de lo que puede hacer. Y de ahí vamos a ir poniendo, ellos van aportando, vamos a ir sacando el guión o el libreto, si es como se dice, es un guión, pero en las manos del actor o de la dirección siempre comienzas a cambiar y a montar. Nunca terminas con lo mismo que está escrito y eso fue nuestro trabajo, tratar de que ellos se encuentren y se sientan cómodos con lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo más difícil de transportar eso, lo que das en el teatro, que es estar con la persona, espectador, actor? ¿Y qué es lo más difícil de estar en televisión? ¿Cuál es tu mayor reto, la televisión? Otra pregunta es que tú tienes la respuesta enseguida, el público, sabes qué es lo que quiere y cómo puedes manejar energía. Entonces, tienes que ir midiendo eso y ir trabajando con el criterio de quien te ve, entregarte a esa persona, al que hace la realización o al que hace la dirección de actores. Confiar en ellos para que esto pueda ir generando cosas. Te deseo mucho éxito en esta nueva etapa, Andrés, y quisiera que nos mandes un saludito a la Casa Grande. Bueno, saludos a toda esa gente de la Casa Grande, que se los estime, se los quiere. Son ustedes, gente que gracias a su colaboración y empeño han hecho que la academialización de lo que es la parte escénica, actuar y audiovisual se siga desarrollando aquí en mi país. Se les agradece mucho. Muchísimas gracias y bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.